En dos programas importantes que tiene el Ministerio, Salud Más Cerca y la Salud Valde Escuela, están llevando adelante vacunaciones en escuelas públicas y privadas. ¿Cómo está siendo ese trabajo esta semana y cuáles son las vacunas que están colocando, doctor? Sí, así es. Bueno, hemos empezado esta semana en algunas escuelas. A partir del próximo lunes ya vamos a intensificar esta estesia con el objetivo de colocar tres vacunas que son muy importantes en todos los niños que han nacido en el 2013. Estas vacunas son la vacuna contra el HPV, que es un virus que genera lesiones genitales que son causantes de cáncer, sobre todo el cáncer de cuello uterino, que es una patología que afecta a muchas mujeres lamentablemente en el mundo y nuestro país no está exento de esto. Y tenemos una herramienta para prevenir este cuadro, así que es una vacuna muy importante. La otra vacuna que estamos colocando es la triple bacteriana celular, una vacuna que protege contra la disteria, la tos convulsa y el tétano. Y la otra es la vacuna contra el meningococo, que es el germen causante de las meningitis. Es una vacunación importante porque implica ya las últimas vacunas que se ponen en la infancia. Son esas vacunas que antes decíamos que había que colocar a los chicos de 11 años. A partir de este año se vacuna por año de nacimiento. Es decir, y esto es importante para los papás y los docentes. Que si el niño hoy tiene 10 años pero cumple los 11 años en diciembre, por ejemplo, se vacuna igual el día de hoy, porque lo que importa es la fecha de nacimiento y no cuándo cumple los 11 años. Es decir que la idea es vacunar a lo largo del mes de agosto y hasta que terminemos con todos los operativos a todos los niños nacidos en el año 2003. Bien. Doctor, esta política que se ha tomado desde hace un tiempo ya en el Ministerio de no esperar quizás a que los niños, en realidad los padres lleven a los niños a completar lo que es el calendario de vacunación, sino llevar justamente esta política pública hacia las escuelas. ¿Cuál es la importancia de que ese servicio vaya hacia la persona que lo necesita? Bueno, es garantizar una cuestión de accesibilidad y una cuestión de oportunidad. Nosotros entendemos que por ahí por cuestiones laborales, incompatibilidad con los horarios de atención con el vacunatorio, por diferentes situaciones familiares, como la mamá que tiene nenes muy chiquitos y se les hace difícil llevar al nene de 11 años al vacunatorio, esto puede dificultar la vacunación, entonces la idea es dirigirnos nosotros a donde están los niños, facilitarles a los papás que tienen dificultades para llegarse a los vacunatorios la vacunación de este niño. Y también hay que pensar que afortunadamente a esta edad los chicos empiezan en la preadolescencia y en la adolescencia en una etapa bastante saludable, porque ya en los primeros años se han contagiado de todo lo que se tenían que contagiar, han podido desarrollar bien su sistema inmunológico y se enferman menos y por lo tanto van menos al médico. Y esto implica esa pérdida de los padres del seguimiento, de que el pediatra pueda indicar la vacunación, entonces por eso es importante esto que hacen ustedes de poder difundir que esta vacuna está, hay que decir también que es parte del calendario nacional de vacunación que no solo es gratuito, por eso vamos también a las instituciones privadas, sino que es obligatorio. Es una obligación de los papás hacer vacunar a sus hijos con estas vacunas si están en esta fecha de año de nacimiento y es nuestra obligación como Estado poder facilitar esta vacunación. Recién lo marcaba, doctor, Argentina cuenta justamente con un calendario bastante amplio en cuanto a la vacunación. ¿Y Tucumán está previsto de stock de todas las vacunas necesarias para cumplir con eso? Sí, así es, esta es una estrategia que la venimos diseñando desde hace un par de meses. Lo primero que hacemos es ver la factibilidad de que los equipos puedan desarrollar la estrategia, de que tengamos todas las vacunas y que tengamos el stock necesario. Además hemos hecho un muy buen trabajo a pedido del ministro articulado con el Ministerio de Educación, donde ellos nos han provisto las nóminas de los niños. Hemos cruzado datos con nuestras bases para saber quiénes están vacunados y quiénes no. Entonces vamos específicamente a vacunar a los chicos que no están vacunados. Y bueno, también plantearles a los papás, a las mamás que envíen al niño con el examen de vacunación, sobre todo si se han vacunado en algún vacunatorio privado, porque puede ocurrir que no tengamos ese registro. Y la idea es que tomemos conocimiento y podamos cargar en nuestra base de datos desde niños como vacunados. Doctor, ¿el cronograma que tienen se lo difunde por algún espacio o la escuela correspondiente comunica a los padres sobre esta vacunación cuando vaya a suceder? La vacunación se hace a través de los padres a fines de julio, principios de agosto. El Ministerio de Educación emite una circular que fue a todas las instituciones con toda la información respecto a esta estrategia. Entonces, entendemos que hay dos vías de comunicación importantes. Una, esto de difundirlo ampliamente en los medios de comunicación para que los padres estén al tanto. Pero entendemos que la escuela tiene una relación directa con los papás y hay una relación también de confianza. Entonces ya las escuelas están notificando a los padres tanto la fecha de vacunación como el hecho de que tienen que concurrir los niños con el carnet y además una cuestión de que si el papá no desea que el niño sea vacunado en la escuela y se compromete a vacunarlo en otra instancia, tiene que mandar una negativa. Si esa negativa no estuviese en el momento de la vacunación, nosotros tenemos la protesta de avanzar en la vacunación porque, como les decía, está dentro de un calendario que es obligatorio y que está contemplado bajo una ley de vacunas que ha sido ya reglamentada del año pasado y plantea la obligación tanto de los padres y de los docentes, de los médicos, de todos los que estamos para cuidar la salud del niño, entendiendo que la salud del niño es un bien superior. Perfecto. Doctor, lo cambio de tema en cuanto a lo que tiene que ver con campañas de vacunación porque en los últimos días se ha extendido la vacunación contra el DEN en la provincia a lo que respecta a docentes del sector privado. Transcurriendo estos primeros días, ¿cómo fue la recepción y si es que ya han podido colocar vacunas a lo que es este nuevo sector al que ha llegado esta campaña? Sí, así es. La verdad que era una demanda que ya venía desde hace un tiempo. En el momento en que se empezó a vacunar a los docentes del Estado, los docentes privados se acercaban a los vacunatorios a preguntar si era algo que les iba a tocar. Y la verdad que es algo que han sopesado tanto el gobernador como el ministro y han tomado esta decisión de que entendiendo la educación como un derecho independientemente de las cuestiones socioeconómicas, se proteja también a los docentes de este sector. Los estamos vacunando. Aprovecho la oportunidad para plantearles que en algunas escuelas y colegios, aprovechando que vamos a asistir a vacunar a los niños, vamos a llevar también la vacuna del dengue para los docentes. Ah, bien. De nuevo, tratando de acercar la vacuna, ponerla a disposición. Pero bueno, de ninguna manera eso tiene que retrasar la vacunación y si el docente puede ir hoy a un vacunatorio a vacunarse, es oportuno que lo haga. Pero bueno, también a pedido del ministro vamos a llevar la vacunación del dengue a las instituciones para vacunar a los docentes. La última, doctor. ¿Cuál es la planificación? ¿Qué es lo que están hablando con las autoridades del ministerio, tanto a nivel local como nacional, para lo que respecta a un posible brote o a una situación de altas temperaturas que seguramente vamos a vivir ya llegado el verano para llegar de la mejor manera? Digo, ¿esto se va a extender a otros ámbitos? Se había hablado en su momento de una vacunación que iba a llevar adelante el gobierno nacional también en edades de adolescentes. ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Y bueno, ¿cómo se quiere llegar desde la provincia también a esa época? Sí, la decisión que ha tomado el ministro es acompañar las decisiones y las estrategias que se plantean desde Nación. El ministerio nacional lo que ha planteado ha sido un enfoque de riesgo de vacunar en los departamentos que tienen antecedentes de altas incidencias, previendo que las edades más afectadas van a ser las edades tempranas y por eso desde Nación se plantea vacunar a los adolescentes de 15 a 19 años. Nosotros en la provincia vamos a tratar de hacer algo un poquito más amplio en el término de no vacunar solo en algunos departamentos, sino hacerlo más amplio en cuanto a la geografía de la provincia. Todavía no tenemos una fecha de de Nación estimada para el inicio, pero sí hay algo importante que tiene que iniciar ya y mantenerse presente todo el año, que son todas las otras medidas que tienen que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente cercano, en nuestro domicilio, en nuestro lugar de trabajo, porque como bien vos decías, bueno, empiezan las altas temperaturas, vamos a tener algunas lluvias, vamos a empezar a acumular agua en recipientes, va a empezar a crecer el pasto que oculta a todos estos recipientes que contienen agua y probablemente vamos a empezar a ver el Aedes aegypti en nuestro medio. La medida de prevenir y la principal medida sigue siendo la lucha contra el mosquito. Yo creo que la vacuna es una muy buena noticia, es una excelente herramienta, pero no tiene que hacer que nos sintamos seguros y dejemos de cuidar nuestro medio ambiente, porque es un mosquito que también transmite otras enfermedades. Entonces, la lucha contra el dengue siempre tiene que estar focalizada en una estrategia que sea integrada, cuyo objetivo principal sea la lucha contra el vector. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.